Saludos, les habla Aníbal Santaella y esta es la pizarra de Bitcoin, una serie de videos para descubrir Bitcoin. Halving es el evento durante el cual la tasa de creación de nuevos Bitcoin se reduce a la mitad. Este evento ocurre cada 210.000 bloques o aproximadamente cada cuatro años. En Bitcoin los bloques son como latidos de un corazón y el corazón de Bitcoin late en promedio cada 10 minutos. El protocolo se autorregula para conseguir esto. Con cada halving se da inicio una nueva era de recompensa. Bloque Génesis, bloque 0, inicio, era de recompensa número 1, recompensa, 50 Bitcoin por bloque, desde el bloque 0 al bloque 209.999. Halving número 1, bloque 210.000, la recompensa se reduce a la mitad, 25 Bitcoin por bloque. Era de recompensa número 2, recompensa, 25 Bitcoin por bloque, desde el bloque 210.000 hasta el bloque 419.999. Halving número 2, bloque 420.000, la recompensa se reduce a la mitad, 12,50 Bitcoin por bloque. Era de recompensa número 3, era actual, 12,50 Bitcoin por bloque, desde el bloque 420.000 hasta el bloque 629.999. Halving 3, bloque 630.000, la recompensa se reduce a la mitad, 6,25 Bitcoin por bloque. Era de recompensa número 4, recompensa, 6,25 Bitcoin por bloque, desde el bloque 630.000 hasta el bloque 839.999.